A la caza de los fugitivos nazis. 29 de abril de 1945. Berlín está en ruinas. Los tanques soviéticos se abren paso por los escombros, camino del centro de la ciudad. Pero en el interior del búnker del Führer, en el centro de la Cancillería del Reich, la guerra ha terminado. Adolf Hilder, el líder nazi que les llevó a la guerra, se ha suicidado. El tercer Reich se acaba. Los aliados se disponen a castigar a los nazis que comenzaron la Segunda Guerra Mundial. Los consideran responsables de uno de los mayores crímenes contra la humanidad. Pero no todos son llevados ante la justicia. Algunos consiguen escapar al castigo. Entre ellos, el inhumano doctor Josef Mengele. El verdugo de la Gestapo, Adolf Eichmann. El carnicero de León, Klaus Barbie. El comandante de campos de exterminio, Franz Stengel. Todos representaban la crueldad extrema del Tercer Reich, pero consiguieron escapar tras la victoria de los aliados. Se rumoreó que escaparon en submarinos durante los últimos días del Reich, pero descubrimientos recientes narran una historia bastante más siniestra. Conoceremos algunos secretos de la posguerra europea. Un viaje que relatará las últimas revelaciones sobre la verdadera extensión de la red. Desde la Cruz Roja Internacional hasta la CIA o el mismo Vaticano. La historia de los nazis fugitivos de la justicia empieza en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, entre una oleada de bombardeos y en plena invasión de los aliados. Alemania está destrozada, sus edificios en ruinas y su gobierno desmembrado. Los soldados se mezclan con los civiles. Muchos de ellos tratan de escapar del cruel castigo de las fuerzas soviéticas. Millones de hombres y mujeres corrientes deambulan por un escenario destrozado por la guerra, sin saber a dónde ir. Los aliados que ahora ocupan la Alemania nazi, tienen ante sí un enorme trabajo sólo para alimentar a estas gentes. La administración aliada está al límite de sus posibilidades y cometen errores a la hora de evaluar a los millones de desplazados que deben atender. Algunos de los dirigentes nazis que no han muerto en Berlín durante los últimos días de la guerra son buscados incesantemente. Varios son capturados. El adjunto del Führer, Hermann Göring, es juzgado en Nuremberg. Al verse frente a la pena capital, se suicida. Heinrich Himmler trata de hacerse pasar por un oficial alemán normal y corriente. Pero es descubierto y puesto bajo custodia británica. Mientras es interrogado, se toma una píldora de cianuro y muere. Otros altos oficiales nazis consiguen desaparecer fácilmente. Son mucho menos conocidos y rara vez se les ha visto en los noticiarios de guerra. La situación en Europa en 1945 es caótica y ellos pretenden pasar desapercibidos. Esperan escapar de la justicia aliada mezclándose con la población. Adolf Eichmann es una figura clave en la terrible maquinaria asesina de Hitler. En 1942 organiza una reunión en la villa de Bansi, cerca de Berlín, donde se anuncia la solución final, el exterminio de los judíos de Europa. Nada más acabar la guerra, Eichmann es interrogado en varias ocasiones sin ser reconocido. Durante cuatro años trabaja en una granja de pollos en la zona de la Alemania Occidental, ocupada por los británicos. Después, desaparece. A Josef Mengele se le conoce como el ángel de la muerte. Es el jefe médico de Auschwitz, donde llegan los trenes de prisioneros. Selecciona quién muere, quién va a hacer trabajos forzados y quién participa en sus perversos experimentos. Le fascinan los hermanos gemelos y los somete a pruebas terribles. Cuando acaba la guerra, consigue escapar del ejército soviético. Los cinco años siguientes los pasa en el sur de Alemania con un nombre falso. Allí lleva una vida familiar normal, trabajando en una empresa de maquinaria agrícola. Pero cuando comienzan los procesos por crímenes de guerra, su nombre empieza a aparecer cada vez más. Él sabe que ser capturado por los aliados solo es cuestión de tiempo. Debe huir de Alemania. Franz Tangel es comandante de Treblinka, uno de los peores campos de exterminio de la Europa nazi. Es responsable de la tortura y asesinato de cientos de miles de prisioneros. En 1945 es detenido como oficial de las SS. Pero sus interrogadores no son del todo conscientes de su verdadero pasado. Se le mantiene como un prisionero de guerra normal durante dos años y después es enviado a una prisión de Austria. Pero en mayo de 1948 se escapa. Stangel deja Alemania y se marcha a Italia. Allí le dicen que un sacerdote católico de Roma ayuda a los oficiales nazis a escapar de los aliados. Stangel decide ir al Vaticano. Por casualidad se encuentra con otro oficial nazi que huye. Este le sugiere que se ponga en contacto con el obispo Alois Udall. Cuando se encuentra con el obispo, este dice a Stangel que sabía que le iba a pedir ayuda. El obispo le proporciona un pasaporte de la Cruz Roja, una identidad falsa y un visado de entrada en Siria. De allí viaja a Brasil. Stangel toma la principal vía de escape nazi conocida como Odessa. Los aliados la llaman Rad Line, la ruta de las ratas. Odessa ha aparecido en muchas películas famosas, pero ha sido recientemente cuando se ha conocido la verdadera historia de la Rad Line. Es una historia apasionante de subterfugios y corrupción, donde agentes del Vaticano ayudan a escapar a criminales de guerra nazis. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, los altos oficiales nazis intentan evitar que les capturen. Se dijo que algunos utilizaron submarinos para marcharse al extranjero. Pero recientemente se ha conocido una ruta para fugarse mucho más siniestra. Sacerdotes católicos ya estaban en relación con altos mandos nazis, criminales de guerra, antes de que ésta terminase. El Estado Vaticano ha tenido que ir sobreviviendo durante el régimen fascista de Benito Mussolini. Pero en julio de 1943 es puesto a prueba. Americanos y británicos invaden Sicilia. Mussolini es detenido. Dos meses después, Italia se rinde a los aliados. Hilder se pone furioso y ordena a los soldados alemanes que invadan Italia. Se desata la violencia de las SS y se extiende el miedo entre los italianos. Pero no todos los sacerdotes católicos se oponen a la presencia de los nazis. Muchos de ellos son anticomunistas declarados. Apoyan una línea dura contra los partidarios de la izquierda. Algunos apoyan activamente a Hilder. Uno de ellos es el obispo austriaco Alois Udal, rector de un seminario en Roma para sacerdotes alemanes. Además, Udal es un miembro activo del partido nazi. En agosto de 1944, Udal se une a una organización papal creada para atender a los refugiados. Ayuda a estos proporcionándoles documentos de identidad falsos. El objetivo de la organización es ayudar a los judíos y a otras víctimas de la opresión nazi. Pero también tiene otros propósitos. En 1945, Udal es elegido por el papa para ser su representante ante la comunidad germanoparlante de Italia. Esto le pone en contacto con muchos altos oficiales nazis, que después serán fugitivos de guerra. El más importante de ellos es un hombre llamado Walter Roy, un alto mando de las SS en Italia.